Si llega un día borracho, el hijo, dijo, nosotros nos dormimos a las 10 de la noche y nos paramos a las 6 de la mañana, tus papás y tus hermanos y tus hermanos, y tú, Carlón, llegas a las 2, 3 de la mañana borracho, y da a las 10 y no te levantan, porque estás perdido. Aquí vas a llegar antes de las 10 de la noche y te vas a parar temprano. Si no te gusta esta casa, tú buscas una cabrón, renta, si te crees muy macho, si te crees muy jodón, ponte a trabajar, mantente solo y cómrate una casa cabrón. Aquí si vienes vas a llegar a las 10 de la noche y no vas a llegar a los barrios, porque un día te van a estar en huevos. Con huevos, el pago de la madre también nos deben hablarle a sus hijos y ponerles visitas, si los quieren. Yo he escuchado a muchos padres de la familia que dicen, papá, te agradezco que me das mis embarazos y me regañaron a parar a las orejas y me hiciste un hombre con padre. Y al revés, padre, te odio, andabas con otros viejas bien pedo y no nos mantenías, nunca me llamabas a la atención hasta que me partí la madre en un choque y quedé todo jodido. Porque nunca me llamabas a la atención, mucha razón tenía a San Pablo y no algunos orgazanes, pues pon una palabrita así media, ¿qué quiere decir orgazán? Hubo un poquete y no sé sivestidos. Hubo un poquete. Hubo un poquete, pero un boludo. van a pagar de comida al día y me van a dar una buena camioneta y una buena larga. Así, con estas aves que tengo de cuesta flaca, este diablo es el de los ciudadanos. Pero no nos diga que esa camioneta robada, que ese dinero de mis compañeros nos van a matar porque si la tienes interesada de dar una cadena de unas costeras y las drogas, se las hacen sus amantes y el papá no puede hacer nada. No hay cosa que escuchar. Y en el Evangelio también, dos mujeres, Marta y María. Cristo era muy amigo, no amante. Marta y María estaba, es que no se iba a enamorar de Cristo, el gran grandote, fuerte, descendiente de fe, con una fama y con una dominio de sí mismo, sin pecados, nada de un peligro, ni un borracho. Imagínense, ustedes notaron un efecto trabajador, sin vicios, religioso, bien. Que ahora mejor no se casan, se casan con sus huevones con rayos mantenidos. Son cruzárbitros. ¿Por qué les digo árbitros? Porque se casan y no tienen casa, no tienen camioneta, no tienen trabajo. El puro pito quiere poner como los árbitros. Y que la vieja lo mantenga y que los suegros lo den casa. Ya no hay de otros dicen, ¿cómo se hacen? Mire, yo he encontrado muchachos vírgenes de tantos años. Que se casan sin haberse acostado con ninguna mujer. Yo conozco poquitas, muchachos vírgenes. No, 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 la mayoría ya a los 16 años, hasta los días no salen, ¿verdad? No, no digan que no. Si hay jóvenes ejemplares, si, jóvenes inteligentes, si, jóvenes religiosos. Y yo quiero que ustedes sean así. Nada de agregar el profesor, muchachos, a que se estén quemando, nos contactemos. Ahora, ¿qué quieren decirte? Pues, casan conmigo, con mi iglesia. Y vamos a ir a recibir y vamos a hacer un buen brazo. No, no está escondiendo. Pinches cara de borracha, cara de marguacho. No, no. Ahora ustedes están estudiando, les digan. O sea, se les preocupan con un marido que el mono mantenga. Que se las deja, puedan tener a sus hijos. Ya les dije, en el principio. Llegan muchos campeones, los campeones, los campeones de Francia. Y los turmanos llaman la atención. Y les van a ir a todos para allá. Les digan que los maestros, les digan la victoria. ¿Por qué? Porque dicen que se van a latinar desde Italia. Y van a hacer progresar al pueblo. Todos los profesionistas que trabajan en los últimos 10 años, en la presidencia. Estoy hablando de los secretarios, de los contadores, de los conservadores. Todos han estudiado en los mexicanos. Quien era Mónico Gallegos. Fue el que hizo la primera escuela hace 160 años. En la colonia Independencia de Morena. En el centro de la terra. Y fue entre los fundadores de la escuela normal urbana. ¿Sí conocen la escuela normal urbana o no? La que está ahí en Buenos Aires por día. ¿Sí la conocen? Alguien por donde es escuela. Me han invitado. Me han regalado un niño. Es el único padre que me ha invitado a dar conferencias a 500 alumnos. Y se quedan picados para que siga el niño. ¿Por qué le llaman la atención? Porque me gusta hablarles con la verdad. Les abro los ojos. Ahora. ¿Por qué es interesante estudiar toda clase de estudios? Porque somos espíritus. No somos burros ni huertos ni toros. Somos seres inteligentes. Semejantes a Dios. Tenemos un alma y un espíritu. Y esa alma tenemos que envejecerla y alimentarla. Fíjense ahorita. Cuando me dio cáncer y me animé. Todas las tardes me pongo a estudiar la medicina natural. Y ahorita ya en 100 años llega gente. A ver. Por ejemplo. La que hago está el cáncer. ¿Qué hace un niño de 4 años que tiene un tumor a medio cerebro? ¿Lo puede recuperar? No puede recuperar. Una mujer que tiene un cáncer en la vejiga y alguien que la lleva al estómago o la matriz. ¿Ustedes que se lo pueden recuperar? ¿Qué pasa si le sacan la matriz y el estómago y la vejiga? Se mueren. De pura sangra. ¿Qué hay que sin apartarse? ¿Qué es esto? Se quitan con escalaciones. Con nacer. A mí mismo van a quitar las 3 tumores. Se tienen la próstata. Con nacer. Hay que llamar y con la chingada. Ya vamos a morir. ¿Quién es el libro de los 3 tumores con cáncer legal? Los dios me oyó. Y amanecí la víspera sin tumores y sin antígenos. ¿Cuál es el punto 5? ¿Cuál es el punto 5? ¿Cuál es el punto 5? Y ahora son 2 por semana que se me diga el cáncer. Y el sacerdote no lo dejo con nada. ¿Por qué me puedes hacer mi medicina? En conté 14 hierbas. Fíjense. He estado estudiando 200 hierbas y medicinas. Escuchí las 20 mejores. Y con eso hago medicina para sacar de la vesícula, de la pente, de la medicina, del hígado. Juro también con 300 de ácido rúdico. Que luego vuelvo a seguir. ¿De qué más? De la próstata. Aquí llega gente. No sé si conozcan al señor Juan Salinas. Fue de bolsa de bolsas 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 de bolsas. Porque no lo he quitado de bolsas 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 de bols que ustedes conocieron a Martín González, amigos míos, el papá de Cristina. Se murió sin pie y con la crena después de cuatro años de estarse jugando, y que según cuatro años, fue el liste. Otro se llamaba a Cecilio, más joven que yo, no estaba pobre, tenía un tanto de pozo, una morrea grandísima de Cebolla, que se murió este año, después de tres años de morrián, así, ciego y sordo, en silla de la cabeza. Miren a mí, ¿ustedes creen que es caro? Los niños están a los próximos, ¿no? Controlarse. Y cuando aprenden a su casa en los últimos dos años, me jodo, todas las salas que están viviendo, y voy a seguir, porque ahorita las farmacias ganan en tres centímetros, con carnal medicina en cien pesos, pero dan en trescientos. Por eso hay un chingo de los parámetros, hay que decir cuántas, había dos, habría como diez, ¿no? Vamos a ver, está que hay como diez farmacias, está todo mal ahí, ¿no? Y el gobierno compra las farmacias tan chatas, que me descomprime, que me pongo que me chica, y a ver, hace como cincuenta millones usan, y es lo que nos dan en el seguro y en el liste, eso no sirve. El gobierno se va lo más barato, hacen las carreteras más baratas, pues ya me duele el culo de tanta pincha, de ver todas las carreteras, de caminos en el estacán, también en el culo de su piso. ¿Qué es la ciudad? ¿Vaya la voluntad me ama? Me duele la espantada, como Diego, que está mucho el hijo, y nuestro gobernador, Cicculo, corrió a la sociedad, se llamaba, junta local, no les ha pagado el carro, Y no han hecho ni un par, si hay que tener seis años. Usted, a veces, el gobernador, lo voy a inventar, lo voy a inventar, lo voy a inventar bien, pues esto lo se dice, es el 9 de julio, y ustedes van a montar siete cuerpos, y van a dar a todos los invitados y van a sacar a mis presidentes municipales, lo ponemos a trabajar, aquí arriba de las carreteras. A mí me dice, me rendí cinco kilómetros de carreteras, si ustedes me conocían, ahí no, tenía cuatro carreteras, siete museos, un gobernador, y 17 trabajadores. Y mis carreteras, les hago a un metro, medio de piedra negra, medio de un metro de altura gargadiana, la rueda pesadísima, y 30 centímetros, de ventaja, y 10 centímetros, de charrojote caliente, ni un bancho ni un trecho, ni un bancho, la carretera pesa cinco veces más que los trailers más pesados que hay. ¿Qué le hace un trailer a la carretera? Nada. Pero si no tiene cimientos, engadera, nada, ¿sabes? O ladera. Entonces, hay que hacer entonces algo mejor. ¿Por qué voy a comprar una puerta de 200 militer? ¿Por qué pongo pisos en los títulos? ¿Por qué no las hecamundo se acaban? ¿Por qué pongo camines de ron, señor, y cristal? ¿Por qué son eternos? ¿Por qué uso la cantera para torres, para capillas? Porque es eterna la cantera, no está aquí. Tienen millones y millones de años existiendo la traducción del sol. Ahí en San Juan, San Juan, para el botín, ¿qué le hizo la pinche lava? De mil grados. Roca en el que se va. ¿Qué le hizo la torre? Nada. ¿Qué le hizo la cantera? No está aquí. Los pechos se van a la presa, mis padres, ahora, es para poder irse y van a caer. Los campanaños, pónenme un pinche poste o tres postesitos ahí, con una campana que aparece el diapolito de las campanas. ¿Qué campana? ¿Qué es? Porque se van a lo barato, pinches campanas, pueden tanques de gala, las compras no las quedan metiendo en la calle. No me echan oro, ni plata, ni estaño, pero no. Mucho menos van a tomar un traidor musical, sino de computadora. Entonces, hijos, ¿qué les quiero decir con todo esto? Esfuércense. Miren, yo tengo amigos, los mejores estudiantes son los pobres. Tengo un amigo y compadre, se llama Jorge Mengera. El tío era un millonario, se convirtió en el carro, cojo como tres kilómetros de abanotes, y son cinco años. Y se volvió el carro. No se llevó nada. Y no le quiso ayudar. Él le ayudaba ahí, en chiquita de barrotes. ¿Saben qué hacía? Se vino a Moreña, en una casa de estudiantes. Y se iba al mercado de San Juan, a un bote de la basura, y allí le cogía naranjas y plátanos, medio escobritos. y iban con el carnesero. Hay varios carneseros, y vamos a ver cómo pudieron. Señor, me mandaba, por decir, cuando mi perro salía en el perro, él, que compraba un pico de plantillas, y se hace un caldo de huesos. Y es un gran arquitecto. Y fue secretario de la República, y trabaja con el Máritu de Cámbara. ¿Por qué? Porque era pobre. Porque si estudiaba, con los bichos, y le cobran los títulos. Hijos, hijas, no pongan perfeitos. Ay, estoy, ahora que acaban los pies, voy a esperar a un montaje, el perro, para que se casen, y lleguen para la casa. Ay, sí, no puede, no puede. Tienen la obligación, de sacar adelante a su familia. Tienen la obligación, de sacar adelante al pueblo, el cambio. Sus padres, no tuvieron nada, a lo mejor estudiaban en la secundaria, porque no había, no era, como, y todos los estudiantes, que me explican este sermón, no iban a estudiar. Recuerdo, los seminarios que pasaban, por el parque Juárez, estudiantes de medicina, pasábamos como a las 10 de la mañana, para el campo, en el patio, que hoy es la universidad, con el libro, en la cabecera, y la novia, encima de él, ahí me pasa. y a las 2 horas, a las 2 horas, pasamos, y todavía todavía, estoy estudiando, con el libro en la cabeza, y la novia encima. Es el cabrón, que si tengo un perro, se me voy a usar como vivo, que es la novia, no es un perro. Nada, te dejo, raro, esa actitud ya. Y claro, mejor se van al norte, porque nadie me pega. Mata, aquí, aquí, no se me pega. Usted, hay que ser, 2 ingenieros, se les caen los puentes, 3 metros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se les caen? ¿Qué ingenieros son estos? Los pendejos. ¿Cómo no van a saber, que van a durar, si encuentran 100 años al metro, y cada vagón, pezan como 10 congeladas? ¿Cómo no van a saber? ¿Por qué se les caen? Porque no se les caen. Y el responsable. a las 8 de la mañana se cayó todo el vestigio, salió el arquitecto, se dio un balazo en la cabeza. Voy a decir que la sociedad más cara de México, a las 8 de la mañana, en Guadalajara, hace unos 20 años, en plena misa del 12 se cayó el pecho de una iglesia, nuevecita, se murió el cura, y 300 personas. Voy a decir que una de misa en la iglesia, yo no soy arquitecto, y las obras que hago, van a durar 1.500 obras. Porque yo estudio, no tengo que tener otro estudio, entonces yo los felicito, que sigan estudiando, no necesitan dinero, que son ganas, que están huevos para seguir adelante, no están ciegos, ni cojas, ni cojas, o sí. ¿Verdad que están enterritas? Son inteligentes, a la chingada, a los monstruos, y van a decir, ya, ahorita no es tiempo, al rato van a agarrar lo que quieran, pero pueden estudiar, compren libros. Ahorita, por el internet, a todos los monstruos, miren, necesito también a los maestros, me consta que sí daban plazo, presenciales, una vez a la semana, y me consta que los que recrobaban, les daban un mes de plazo, y se corren con ellos a hacer tareas de estudiar, para que pasen todo. Yo voy a decir una palabra, a los maestros, a los maestros, a los maestros, a los maestros, y ellos, son más chingones que ni acá, no hay pendejos, son todos, son licenciados y directores, los que no eran licenciados, los que no eran licenciados, los cobrí, se fueron a Don Acareo, a los maestros, 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 y yo le hice, que la Universidad del Borbo, les cobraron cuatro mil quinientos al mes, y resulta que el director, que entregó unos certificados espalzos, se chingó millones de pesos, y eso te dejó a la gente, y no sirvió de nada, la preciosa, la preciosa, porque yo se los dije, no me hicieron caso, no, hijos, aquí, ya les digo, tenemos los mejores maestros de todo el estado, de esto fui a los maestros, así es que han recibido mucho de Dios, han recibido mucho de sus papás, han recibido mucho de los maestros, y ahí, que es esto, estaba haciendo una ruta, y ahí está, no, 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 no. Lo he hecho ahora.